saludos amigos como están aquí les estoy mostrando la caja de la ni crew 150 la hyper free hiper rift 150 quise probarla siempre me ha llamado la atención cuesta unos 200 dólares el controlador viene aparte cuesta unos otros 50 dólares más eso lo vamos a mandar a buscar aquí se lo voy a mostrar así se ve tiene 100% azul y muy poco blanco le voy a poner el filtro para que puedan ver mejor está muy azul pero me gustan los colores realmente en el teléfono se ve un poco más demasiado más rojo de lo que es realmente el teléfono y él y el filtro como que lo exagera un poco pero realmente me gusta está perfecto para este tanque estaba buenísimo aquí tengo algunos sps los demás son hongos y pólipos y pues tengo los de los chalices me parece que sí que se ve bastante bien vamos a ver cómo el coral se comporta muy fácil de usar como les dije tiene su control de la parte y yo se lo voy a mandar a buscar ahora en el centro no sé si lo pueden ver hay una m que es mix para los dos canales blanco y azul yo realmente lo estoy usando completamente azul y un poco de blanco así me gusta como se ve son 150 watts creo que es más que suficiente para esta pecera que está aquí es de 40 galones tiene 16 de alto y realmente cubre todo alumbra muy bien así que estamos probando la por 200 dólares me parece que no está mal es una una lámpara que está en bollet no es una lámpara de 600 de 700 de mil dólares y me parece que alumbra me gustan los colores que te quedan tiene bastante buenos reviews de las personas que ya lo han usado dura muchísimo importante es una inversión a largo plazo para que tengas una idea mirar los colores que se ven ahí y mira mi tanque que está con unos atinic nada más en los colores ya las radios están apagadas no se las puedo mostrar mira abajo hay unas lumini que están al cien por ciento le da un toque de azul pero muy muy suavecito pero me gusta porque los colores se ven bien en esa pecera tengo diferentes tipos de luces radio arriba la generación 6 abajo tengo unas lumini de 30 watts cada una que las tengo hace como cuatro años no salió buenísimas están al cien por ciento como les dije que hay dos ahí y para esos corales que están ahí pues viene muy bien acá tengo están los cuatro tubos de atinic los tres cinco de cuatro pies 54 watts durante el día hay seis horas que se prenden los meras al light que son de 20000 k los riffs brights de esa marca me parece que son buenos me gustan los colores que cuando están prendidos me gustan los colores pero realmente los leds tienen otro tipo de color hacen que los colores de los corales realmente brillen un poco más se vean un poco más llamativos este por eso son los leds y pues quise probar la nicru 150 me parece muy bueno vamos a probarla vamos a ver cómo nos sale cómo crecen los corales voy a tratar voy a dejar esos corales que están ahí por el momento voy a ver con el crecimiento de los sps si veo que realmente empiezan a crecer ahí pues entonces voy a tratar algunos frags en esa pecera bajo esas luces para ver qué colores conseguimos ok amigos ahí les dejo un adelanto ya acá son como las casi las nueve por eso es que ya las radios están apagadas esas prenden y apagan automático las de abajo es prenden y apagan no tienen no tienen dimmer ni nada de eso ellas con con un temporizador regular apagan y prenden acá pues voy a mandar a buscar ahora el controlador que realmente pues la va encendiendo poco a poco la mantiene encendida durante el día según las horas que se le programen y después va bajando poco a poco este que realmente pues es una manera como más cómoda bueno para los peces y para los corales bueno amigos ahí les dejo espero que les guste cualquier pregunta todavía estamos muy 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 temprano verdad para dar una opinión más más profunda o con más seguridad pero me parece que el color me gusta por lo menos los colores me gusta así que veremos con el tiempo cómo nos sale la lámpara ok amigos un abrazo